Y en más noticias, le contamos que hemos hecho un gran negocio para todos los chilenos. Así se refirió textualmente el ministro de Economía, Pablo Longueira, respecto de los 19.000 y fracción millones de pesos que el Estado recaudó o recaudará luego de que Sokimit ganara el primer contrato de operación de litio. Un monto que llegará a 350 millones de dólares en 20 años por concepto de impuestos. Longueira reconoce que en concreto no está claro que el litio sea realmente un buen negocio para ser explotado. Es que si esa fuera la... en buen negocio, el Estado lo haría. O Codelco lo haría. Podría haber participado. Lo que pasa es que algunos siempre que no saben nada, dicen que son buenos negocios. ¿Por qué no lo hacen? Si es muy fácil decir que las cosas son buenos negocios. Hubo más de 60 actores que compraron las bases y terminaron participando tres. Entonces yo creo que nos debemos mover a reflexión que pareciera que no es tan buen negocio. Pero finalmente Chile hizo un gran negocio. También el ministro se refirió a otro asunto y admitió que por mucho tiempo se sintió víctima del diario La Nación y que comparte la idea de cerrarlo. Comparto la decisión del gobierno de forma muy clara. No lo había mirado desde el punto de vista de una empresa más, porque me puede tocar una fibra que haya una empresa menos, pero no me va a sensibilizar. Fui víctima de ese diario por mucho tiempo. Y no quiero que ningún chileno lo sea. ¿Por qué la indemnidad? Porque yo sé y ellos saben lo que estoy diciendo. ¿Pero eso podría justificar la medida? No estoy diciendo que la justifique, no. Me parece una decisión de una empresa y si me lo va a tocar por una compañía más, una compañía menos, quiero que haya más compañías en Chile, no menos. Gracias.